Hey, escucha, el mensaje es para ti No todo es igual, tú es nuestra amistad Si es diferente, pues nos llevamos bien Escucha bien nuestra canción Creo que hay un buen tatón Te demostraré que no Pues la música es la vida Con la fuerza del amor Vamos a pegar y aplaudir Con la amistad que es mágica Detendré tu horrible plan ¡Suscríbete al canal!